Aunque no lo creas, existen Hyundai y Kia que tal vez deberías pensar en comprar, que tal vez no deberías comprar, reconsiderar, reformular y replantear la idea de adquirir alguno de estos. Porque si bien Kia y Hyundai han avanzado muchísimo en los últimos tiempos, son autos espectaculares, con muy buenos interiores, llenos de tecnología y sobre todo también con un diseño que encanta a muchas personas. Lo más importante que esto y encima sobre todas las cosas son autos que han sido considerados por muchas personas que son resistentes, que pueden recordar cientos de miles de kilómetros con su propietario, que pueden hacer mil y unas peripecias y que pueden aguantar los retos más duros que les pongan enfrente a las personas. Ya sea utilizarlos para el servicio de transporte público, utilizarlos para ir cientos de kilómetros todos los días. Los autos de Kia y de Hyundai que son un mismo conglomerado, un mismo fabricante y un mismo desarrollo aguantan pero muy, muy bien. Tanto así han evolucionado estas marcas que se han convertido a ser marcas anónimas prácticamente que nadie compraba a ser alguno de los mayores exponentes de la automotriz y de la ingeniería en general en todo el mundo. Son marcas reconocidas y que las personas ya no solamente compran porque necesitan sino también porque desean y quieren, tienen fanáticos a nivel mundial y se lo han ganado a pulso. Y es por esta continuación te voy a contar que existen ciertos autos que lamentablemente deberías alejarte y deberías dejar de comprar y replantear y reformular el hecho de comprarlos, adquirirlos para ti porque pueden ser un dolor de cabeza o simplemente no ser de plano lo que prometen. Empecemos. Número 6. Hyundai Santa Cruz. La Hyundai Santa Cruz fue presentada hace muy poco tiempo de manera oficial pero en mi opinión solamente es una Hyundai Tucson con una tolva trasera, tracción delantera. Es decir, no es una pickup en sí, es una auto con forma de pickup, es una SUV con una tolva trasera que tal vez ni siquiera convendría tanto ponerle tanto peso atrás. Aún así existen muchísimas personas que aman tanto la nueva Hyundai Tucson como también la nueva Santa Cruz. En mi opinión tal vez deberías comprarla si es que la vas a cargar de ciertas cosas no tan pesadas, si es que eres de las personas que viaja con su familia o con sus amigos muy poco, que no sale a terrenos agreses ni que necesita tracción 4x4, tal vez esta sea la pickup para ti. Pero si tú estás buscando una pickup de verdad, con buen rendimiento, con buen torque, con buena potencia y muchas otras atribuciones que van con la palabra buen, tal vez la Hyundai Santa Cruz debería ser un auto que debas evitar, que no debas comprar en mi opinión todavía. Número 5. Ahora al lado de Kia encontramos el Kia Picanto Cross o el Kia Picanto GT, ya que básicamente es el mismo auto que el Kia Picanto regular, solamente con unos cuantos stickers por aquí y por allá, una parte delantera un poquito más agresiva, una parte trasera un poquito más interesante, pero poquito. Y no creo que valga el precio que pague bien por él. Y bien te puedes comprar el Kia Picanto regular y pasarla bien porque es uno de los mejores autos para la ciudad, más seguros y además también con mayor economía de combustible y mejores equipados. Su variante Cross, su variante GT en mi opinión no es tan valuable, no es un auto que valga tanto la pena y encima pagar el precio que no es tan alto, pero si es considerablemente un poquito más elevado que el del Kia Picanto regular. Tal vez venga con un poquito más de equipamiento aquí o allá, pero debe ser valor muy bien si es que realmente es lo que te conviene. Porque mecánicamente es exactamente lo mismo, en cuestión de espacio es exactamente lo mismo y en cuestión de diseño es exactamente lo mismo, solamente son un poquito diferentes. Es por eso que en mi opinión el Kia Picanto Cross o el Kia Picanto GT son autos que deberías dejar de lado de todas maneras, porque puedes conseguirte la misma versión o inclusive un auto exactamente igual sin tanta parafrenalia por un precio considerablemente más barato. Número 4, ahora por el lado de Hyundai encontramos al Hyundai Verde, que en mi opinión es demasiado básico, demasiado atrasado y demasiado tirado para atrás en cuanto a tecnología, seguridad, de entretenimiento e inclusive también de diseño. Tanto así que consideraría yo que deberías tal vez pensar un pasito más adelante y comprarte el Hyundai Accent que no es tan más caro tampoco. Si dentro de una misma marca tenemos un producto que no es tan bueno y un producto que es decente dentro de una misma marca, dentro de un mismo segmento, entonces deberías pensar siempre dar el paso hacia adelante, el paso hacia arriba. Y este en este caso sería el Hyundai Accent en comparación del Hyundai Verde. El Hyundai Verde no necesariamente es un auto malo, pero por el precio que piden por él, que no lo puedo decir aquí porque los precios son muy variantes en América Latina dependiendo de donde te encuentres. Podrías llevarte un Hyundai Accent que en mi opinión ya es un auto un poquito más completo, es un poquito más complejo, aunque es bastante básico y bastante sencillo, es más complejo, es más completo que el Hyundai Verde de todas maneras. Es por esto que en mi opinión de parte de Hyundai este auto también deberías dejar de al lado y buscar unas mejores opciones inmediatamente inclusive como el Hyundai Accent. Número 3, ahora del lado de Kia, no te recomiendo la Kia Mojave, aunque es muy grande, aunque es muy interesante y tal vez para muchos sea bonita, otra vez no sea tan bonita pero sea muy útil para el día a día o para viajar. La Kia Mojave es un auto complicado, es un auto complejo por el simple hecho de que ha sido descontinuado hace mucho tiempo y no existen piezas específicamente para su motor, para su transmisión, para su sistema eléctrico y tampoco existen piezas para cuando lo chocan o lo golpean. Es por esto que en mi opinión todo auto descontinuado debe ser muy bien pensado, que es lo que tú vas a comprar, que es lo que tú vas a hacer, especialmente una camioneta tan poco conocida que si bien algunas personas tienen, no tuvo el nivel de venta tan grande como para tener hasta el día de hoy, hasta la fecha en que se vean este video. Suficientes repuestos para que sea un auto confiable, entre comillas, al cual le puedas hacer un mantenimiento operativo correspondiente sin tener que sufrir por piezas o por elementos del auto que necesitas y que simplemente no consigas. Para muchos el no poder conseguir una pieza para un auto es una pesadilla y tal vez la Kia Mojave te pida piezas que tal vez no puedas conseguir o que sean extremadamente complejas y costosas. Después de esto que en mi opinión en este caso no deberías comprar la Kia Mojave por lo compleja que es. Número 2, Hyundai Veracruz. Y la Hyundai Veracruz va más o menos por la misma historia que la Kia Mojave. Son autos que fueron descontinuosos, un buen tiempo, camionetas grandes, muy interesantes que tal vez para la fecha y para el estado de cómo se encontraba Hyundai en esos momentos, la gente no quería invertir tanto en una camioneta grande de esta marca. Ahora sí, pero antes no. La Hyundai Veracruz también es igual de compleja que la Kia Mojave porque utilizan los mismos elementos, el mismo chasis y la misma tecnología. Es decir que para las dos camionetas es muy reducida la cantidad de repuestos y recambios que puedes encontrar afuera. Si bien la Hyundai Veracruz es un auto interesante sin duda algunas, es muy complejo y también te pude dar muchísimo a la cabeza. No creas por favor que es tan fácil como mantener un Hyundai o un Kia moderno porque ahora tienen muchísimas más piezas, sino que es bastante complejo por el hecho de que hace bastante tiempo fue descontinuado. Nunca casi nadie la compró, fue un auto muy exclusivo y poca gente comenzó a apostar por Hyundai o por Kia en esos momentos. Y por eso que en mi opinión esta camioneta en particular no deberías comprar, deberías alejar. Número 1, Kia Rio Cross. Y si bien el Kia Rio Cross ya fue considerado en mi opinión y por la de muchas otras personas un fracaso completo, no deberías comprarlo porque aún se sigue vendiendo. El Kia Rio Cross es lo mismo que el Kia Rio regular pero con algunas cuantas stickers por ahí, algunas otras cosas que la hacen ver un poquito más deportivo o un poquito más aventurero. Pero nada más alejado de la realidad. Sigue siendo el mismo auto tracción trasera con el mismo pequeño motor que es principalmente concentrado en el hecho de que ahorre combustible y no sean autopotentes. Y es por esto que el Kia Rio Cross en mi opinión no deberías comprar, deberías alejarte, no deberías tenerlo en cuenta porque no es nada más que un Kia Rio con unos cuantos stickers y con un look un poquitito más deportivo. Kia Rio Cross. Si este video te gustó por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y nos vemos mañana. Chao. Muchachos, síganme en mi otro canal, aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link directo. Voy a hablar de noticias un poquito más relajadas de los autos, cosas que me gustan, cosas de las que estoy de acuerdo, cosas de las que tal vez no estoy de acuerdo pero que todo vale. Vídeos más cortitos, más tipo de conversación y además también más tipo de opinión, ustedes y mía. Así que vayan a checar lo que está bastante interesante. Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy. Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme y podemos conversar por ahí de manera más directa. Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida. Sígueme que siempre ayuda. Chau.